¡Vieja, dame el café, coño! ¡Coño, por este maldito viejo, coño! Desde que acaba de cingar. ¡Vieja, dame el café, coño! ¿Ven tú a celo, pendejo? ¿Ven tú a celo? ¡Coño! Como si cingara abuelo. ¡Dame el café, dame el café, coño! ¡Dame el café, coño! ¡Que yo sé que te lo va a medir en aquí! ¡No me ates todo, coño! ¡Dame con salida el café, coño! ¡Dame el café, coño! ¡Dame el café, coño! ¡Y que mira, mami! ¡Vieja, coño! ¡Vieja, cállate! ¡Dame el café! ¡Ven tú a ver café, pendejo! ¡Ven! ¡No te da café! ¡Vieja, dame el café, coño! ¡¿Qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Todo va a ser, coño! ¡Una pena!